TENER UNA PECERA EN EL HOGAR O EN LA OFICINA PUEDE AYUDAR A QUE MEJOREMOS EL ESTADO EMOCIONAL. ACUAVIDA ESTÁ PRESENTE EN LA FAKE CALL CON VARIEDAD DE PECES Y PECERAS. VAMOS A CONOCERLOS. ALLÁ TENEMOS OTRA PECERA DONDE HEMOS INSTALADO UN ACUARIO MARINO CON PECES NEMO, LA DORIS. ENTONCES HEMOS TRATADO DE REPRESENTAR ACUARIOS MARINOS, ASIÁTICOS, AFRICANOS, AMAZÓNICOS. EN CAMBIO LA PECERA LA PODEMOS DEFINIR DE UN MODELO PARA LO QUE QUIERAS. PARA SEPARAR UN AMBIENTE, PARA QUE ESTÉ EN LA SALA, PARA UN CONSULTORIO. PARA UN CONSULTORIO MÁS QUE TODO BASTANTE UTILIZAN PORQUE TIENE BENEFICIOS TERAPÉUTICOS. CUANDO TÚ VAS AL DENTISTA, CUANDO TÚ VAS AL MÉDICO, VAS CON NERVIOS, CON MIEDO. EL MIEDO AL DOLOR, A LO QUE TE VA A DECIR EL DOCTOR. ENTONCES, POR ESO OPTAN POR PONER UNA PECERITA EN EL CONSULTORIO, YA QUE LOS PECES TRANSMITEN TRANQUILIDAD AL PACIENTE. Y ES REAL, ESTÁ CIENTIFICAMENTE COMPROBADO QUE TE TRAE BENEFICIOS PARA LA SALUD. RECTA FINAL, YA LO VAMOS.